quiere decir que según lo ibas comiendo se iba pasando de capa en capa que esto nos va a llevar a uno de los escenarios más importantes a lo largo de los siglos 17 18 19 y 20 en esta calle podemos encontrar muchísimas cosas muchísimas tiendas tenemos zapatería tienda de souvenir tenemos librerías y hasta si eres un excéntrico y te quieres comprar una armadura medieval también te lo puedes comprar un cajón ahí ya me vino el arte musical como pueden ver hay muchísimas degustaciones muchísimas comidas esta ciudad es conocida como una de las ciudades más famosas por las tapas así que luego vamos a estar yendo de tapería para probar un poco de tapas locales hola jale no te pongas celoso rudy tranquilo calle zagatín bueno familia como no podía ser de otra manera ya era hora de involucrarnos con la cultura gastronómica el lugar hemos visto esto yo no no que no tenemos idea de qué cosa es qué tal va el fio no nos hagan y de granada he preguntado si el fio no no es algo local está compuesto por si me apuesto bien bizcocho crema pastelera y masa de pan cabella comprando los tenemos a rudy loco por probarlo también que viene que viene qué es chiquitico y pesa sorprendentemente eso va a ser sentado a ver de educación ahí qué es a qué te sabe si eso es a flan me llevo la tienda de pionono vamos a ver cómo armamos el camping aquí para poner a rudy para yo poder cogerlo lo que son las culturas de los lugares es la pasión que vivieron todas estas personas aquí como esta es mi gente esta es nuestra cultura y por lo tanto se vive súper curiosamente igual a ver si nos movemos con el pionono con rudy y con todo ven para acá realmente se ve que tiene diferentes cabos por los colores la crema está arriba y la masa está abajo crema un tín de canela y algún puntito que alguna especie se va bueno familia linda hemos descubierto estas escaleras con pequeños callejones esto nos va a llevar a uno de los escenarios más importantes más simbólicos más representativos de esta ciudad me he quedado sin aire es espectacular pues desde aquí miren qué guapo qué guapo todo bueno familia linda esto es sin gps sin mapa sin nada esto es apetece entre callejones casas salimos en el patio trasero de una persona una locura nos dijeron que siguiéramos las campanadas que las campanas nos iban a llevar a encontrarnos aquí tratando de seguir las campanadas a mira pues al parecer al parecer porque yo nunca canto historias antes de que sea la realidad todo el mundo flipa con el palo que se ha encontrado el ruby algo habitual en nuestros días pero bueno parece alguien es nada su segundo entrada de la alhambra prepárense que lo que se viene ahora de contos cinematográficos de fotografía y de explicaciones con lo que he podido averiguar es una locura ya desde que empieza el ascenso y la entrada a la alhambra te das cuenta de muchísimos detalles arquitectónicos que te impulsan a pensar hacia la cultura árabe cultura arquitectónica se puede ver por estas estructuras arquitectónicas todas estas terminaciones vamos a cumplir con las cosas que hay que cumplir de compañía bueno súper simpático la persona la verdad estamos dentro de la alhambra pero de compañía aunque tú más compañía no puedes hacer nos encontramos en uno de los puntos más altos de la ciudad como pueden ver estamos rodeados montañas ríos bosques y todo lo que son los callejones del pueblo antiguo tenemos muchísimos muchísimos visitantes y un olor muy característico a orín de animal silvestre como a mapache algo así en sus inicios la alhambra fue conservida como cuartel militar aunque en muy poco tiempo después ya pasó a ser presidencia de la realeza a lo largo de los siglos 17 18 19 y 20 el lugar se fue engrandeciendo por lo cual pasó a ser ciudadela como ciudadela pasó a tener varias partes donde los dos partes más importantes era la residencia real y el cuartel militar que se encontraba justo a su lado yo pensé que era un perro cualquiera que lo que era el cuartel militar donde dormía lo que era la guardia real los primeros reyes de granada no tuvieron su residencia real aquí sino que la tuvieron aquí justo en las colinas de albaicín el año 1492 el lugar se convirtió en una corte cristiana luego con los años se fueron edificando cada vez fueron construyendo más cosas pero no pensáramos que fuera para todo el mundo aquí sólo podrían vivir los ciudadanos más importantes 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 ciudadanos más prominentes los ciudadanos más importantes y el más alto cargo en lo que era la constitución del estado aquí de la región de granada uno puede pensar que se fueron construyendo cada vez más viviendas o cada vez más cuarteles no una de las zonas que realmente fue más creciendo en este lugar fueron las huertas y los jardines reales es decir todo lo que tenía que ver con cosecha o jardinería fue de las zonas que más tuvo crecimiento a lo largo de los años aquí en lo que es el castillo de la alhambra bueno familia como nos recomendaron y nos decían la verdad que aquí tenemos las mejores vistas exactamente es espectacular toda la panorámica que tienen pueden ver se ve el horizonte súper súper espectacular y para más flipante y más bellos aquí tenemos los montes nevados pueden ver están cubiertos completamente de nivel hay que pegarse un viaje para esquiar ayer qué vistas bueno familia lindas hemos recorrido media granada diría que lo hemos planificado organizado y pensado que este año vamos a recorrer toda españa cubrir toda la españa española esto ha sido el vídeo del día de hoy hemos mostrado muchísimos detalles no lo hemos mostrado hemos vivido muchos momentos que yo creo que si te lo planificas no te sale porque vamos a dejar el vídeo aquí porque eso que tenemos allá atrás que es nada más y nada menos que la parte de albaicín que es el pueblo antiguo aquí de granada lo vamos a estar recorriendo mañana como pueden ver es inmenso y lo vamos a estar recorriendo de una manera completamente diferente vamos a entrar en cada una de sus calles vamos a hablar con cada una de su gente vamos a estar comiendo en todos sus lugares tomando una caña a la altura que hay ni te lo pienses ahí hay un gato y evidentemente se puso en plan cazador que yo sepa tú no tienes así que gracias por todo su apoyo gracias por habernos acompañado aquí en esta bella ciudad granada ya desde ahora la recomiendo nos falta la otra mitad pero yo la recomiendo totalmente porque es impresionantemente cariñosa familiar hipnotizante absorbible es espectacular bendiciones lo queremos mucho desde aquí desde granada la bella el rudy cazador alhambra chau 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 ch